Música Dar gracias al Señor por este momento tan bonito que me regala Realmente solo se puede decir hoy gracias Señor Porque hay una comunión entre ustedes y mi parroquia en Colombia, en el Tolima Y es una comunión real, no solo en la oración, sino una comunión en la caridad Ustedes ahora al final van a ver un poco de lo que hicieron de primer plano ahí en el video Pero realmente el hecho de estar acá es para mí algo que representa un don del amor de Dios Y estoy agradecido con el Padre Mel, con el Padre Sonny Ahora con el Padre Hilario, el Diácono Orlando, el otro Diácono que acompaña Todos los ministros y de manera especial muy agradecido con toda la comunidad aquí presente Me parece tan bonito porque me siento en casa Que bonito encontrarnos y compartir esta fe con hermanos en la celebración de la Santa Eucaristía Quiero también compartir esta humilidad y por favor no se les olvide A la Eucaristía hay que traer algo muy importante, dos cosas Que son esenciales y que son las que nos garantizan la eficacia de la palabra de Dios Porque la palabra no se puede quedar simplemente en algo que escuchamos La palabra no se puede quedar en una retórica hermosísima Allá en Colombia le dice uno, oíste que prediqué Padre usted predicó muy bonito, pero que prediqué no hermosísimo Pero entonces en fin no se sabe No, y usted no se puede quedar simplemente con eso Usted tiene que llevar esa palabra guardada ¿dónde? En el corazón Y si la lleva guardada en el corazón Tiene que ponerla ¿en qué? En práctica Y eso se logra con buena disposición y con fe Son dos elementos esenciales Que no se pueden perder cuando nosotros venimos a la Santa Eucaristía Listo, la primera lectura de Josué La segunda lectura de la carta a los Efesios Y el Evangelio Nos hablan de temas muy importantes Arranquemos por la primera lectura Josué está hablando Y está hablando de opciones A ver, le dice al pueblo Ustedes a quién van a servir En esa época Estaba de moda la idolatría El pueblo se había desviado del camino Y estaba mirando los dioses extranjeros Y Josué alza su voz para predicar Y entonces les dice A ver, a quién van a servir O sirven a los dioses extranjeros O sirven al Señor ¿Qué quiere decir esto? Que Josué le plantea opciones al pueblo No lo condiciona Le plantea opciones que el pueblo puede asumir en libertad Pero no se queda simplemente con plantearles opciones Ustedes miren a quién sirven Mi familia y yo serviremos al Señor Queridos hermanos Este tiene que ser un día Para nosotros meditar en nuestra fe Y para entender todos Que debemos asumir una opción radical Por el Señor Ciertamente estamos ante dos opciones Está la opción del mundo Y ustedes saben Que la opción del mundo está en bandeja de plata Todos los días nos atrapa el facilismo Y a usted tiene una relación de pareja bien bonita Y entonces le ponen la otra opción Mira, estás en la monotonía en esa relación de pareja Qué rico esto Aquí hay una opción bien chévere Bien agradable Y usted dice Ay, Dios mío, tan bueno esto Y de pronto se deja atentar por eso Grave No Hoy el Señor Nos invita a optar De manera radical por Él Y todos nos tenemos que apropiar De esas palabras de Josué Usted tiene que decir hoy Yo quiero servir al Señor Y quiero servir al Señor Con radicalidad ¿Por qué tenemos que tomar esta opción? Queridos hermanos Este mundo necesita personas Que opten con valentía por el Señor La iglesia habla bastante De el Evangelio como fermento Y quizás cuando usted opta por el Señor Usted se convierte en un misionero de Dios Y entonces usted Eso que tiene en el corazón Va y lo da a los demás Podríamos decir esto A mí me parece como muy bonita esta expresión Cuando usted opta por el Señor Usted se convierte en esa caricia tierna de Dios Que puede aliviar las dolencias De tantos Que no han optado por Dios Sino que han optado por el mundo Y que en este momento Están sufriendo las consecuencias bárbaras De esa opción Contraria a El ser del cristiano Entonces hay que tener mucho cuidado Con estas opciones Y nuestra opción debe ser por Dios Este mundo Está en una oscuridad bárbara Si ustedes se ponen a mirar La oscuridad reina En muchos ambientes Detallemos como La oscuridad Se adentra en la vida de pareja Como ahora los chicos Se han vuelto difíciles Y la oscuridad también reina Muchas veces En el ambiente De la juventud Si usted opta por el Señor Si usted opta por Dios Usted va a ser Han visto la ¿Cómo se llama? Las luciérnagas Miren que Está la noche oscura Y usted ve una luciérnaga Y da tanta alegría Ver esa lucecita Como que usted De allá hay una luz Allá Cuando usted opta por el Señor Cuando usted De una manera radical Le dice Si a Dios Usted se convierte En esa lucecita Y esa lucecita Es un faro De esperanza En medio De tanta oscuridad Viene a ser como El que guía al barco El barco mira Y allá está el faro Que lo guía Cuando usted Opta por el Señor Usted se convierte En ese faro Que puede guiar A tantos Que están En oscuridad Optar por Dios Es optar por la vida Optar por Dios Es optar por las bendiciones Abundantes Entonces Vale la pena Optar por el Señor No No podemos nosotros Dejar que el maligno Trabaje Porque es que el maligno También trabaja A veces Este mundo Que actúa De una manera Tan sutil Nos dice Es que no existe el mal El mal es una invención Simplemente Del hombre Y eso no existe No es real Pero el maligno También trabaja Y a través De la sutileza Se va adentrando Nuestros corazones Y nos va desviando De la opción fundamental Que es El Señor La opción fundamental Para nosotros Debe ser El Señor La segunda lectura De la carta A los Efesios Nos recuerda Algo muy importante El carácter sacro Del amor Esa corresponsabilidad Que hay entre el varón Y la mujer Que se unen En un proyecto sagrado Que los conduce A la santificación Este día Les tiene que llevar A todos Y nos tiene que llevar A entender algo Muy especial El amor es sagrado Y que bonito Hoy comprender Todos Que el amor Es un camino Que conduce A la felicidad Sería este día Para mirar A la pareja Para comprender Que su pareja Es un regalo De Dios Y San Pablo Dice Hay que amarla Preguntémonos Por ejemplo Eso hoy Es que a veces Se vuelve como monótona La relación de pareja Y eso se vuelve Una eterna monotonía Ha llegado una señora Allá a la parroquia Muy triste Padre Yo ya quiero renunciar Es que Yo me arreglo El cabello Me hago la queratina Me pongo bonita Y ese hombre Le da igual Y yo quiero Que me diga Mi amor Como estas de sexy Como estas de bonita Como estas de atractiva No Ese hombre No lo mueve Absolutamente Nada Hermanos El amor es sagrado Y la palabra de Dios Habla De esa felicidad Maravillosa Que invade el corazón De aquellos Que están enamorados Y esa felicidad Es como un anticipo De la felicidad Eterna Porque es que Dios Va dando un gusto Especial Al vivir el amor Y hoy usted Tiene que Pedirle al Señor En esta santa misa Que le ayude A entender eso A fondo Y se tiene que Derivar también De esto Una cuestión Muy especial Hay que cuidar La pareja Cuide su parejita Sienta que Esa persona Que Dios le dio A usted Es un tesoro Es un regalo Miren que palabras Tan hermosas Nos regala San Pablo En este día Y que bueno Que el varón Asuma la tarea El varón Entienda Que es cabeza Del hogar No para mandar No para Tráeme Los pantalones Hace el aseo De la casa No Que el varón Entienda Que es cabeza Del hogar Aquí hay una conexión Con la primera lectura Porque ha tomado La opción Por Cristo Y porque es el que Lleva ese hogar A la santificación En la vivencia De su fe Y entonces Que bonito El varón es el que Tiene que decirle Amor vamos a misa Tráete los niños Porque vamos a rezar Amor Bendigamos los alimentos Y la esposa En una sumisión No de sometimiento Sino en la sumisión De amor Entendiendo la autoridad De su esposo Que la lleva a crecer Se une a él Cooperan los dos Y construyen Un proyecto maravilloso Que lo lleva A la santidad Dos cosas fundamentales Yo sé que sus Sacerdotes Se las enseñan Pero yo quiero Retachar ahí Sobre ellas ¿Cómo se mantiene Una pareja De esta manera? Por favor Hay que orar Es fundamental Que la pareja Comparta Espacios De oración A veces se piensa Que la oración Es simplemente Algo de un momento En la semana Y ya O se piensa Simplemente Que la oración Es de la señora Y ya Mi hijita Ore usted Ore usted Mija Ore usted Mi amor La oración Es de los dos Porque así como El carro No camina Sin combustible Una relación De pareja Como lo dice San Pablo Con todos Estos propósitos Hermosos No puede caminar Si no está Nutrida Por la oración Es fundamental La oración Y les anticipo Si usted no ora No hay problema No se sienta juzgado Pero sienta Se invitado Si usted alguna vez Ha rechazado a su esposa Y le ha dicho No, no Deje la cuestión ahí Vaya usted llore Yo tengo pereza El trabajo estuvo duro Diez horas Usted sienta Ese llamado especial Del Señor En este día Y sienta Que va a tener Un enemigo bárbaro Que llama La pereza La pereza Es la acción Sutil del maligno Que no quiere Que usted se ubique En el camino De Dios Entonces no se les olvide Por favor entiendan Su vida de pareja Como un regalo Del Señor Y el Evangelio Es continuación De los que hemos venido Escuchando Durante estos domingos El capítulo sexto Del apóstol San Juan Que es el discurso Del pan de vida Les pregunto algo Para que cada uno Lo conteste en su interior Con que actitud Venimos a la Eucaristía Usted que está ahí sentado Que está viviendo Este momento Tan grande Y maravilloso Con que actitud Viene la Eucaristía La Eucaristía Tiene que ser Ese momento especial En el cual Nosotros Reconocemos La presencia Viva Del Señor Escucharon esas palabras Del Evangelio A quien vamos a ir Solo tú Tienes Palabras De vida Eterna Nosotros Venimos Porque reconocemos Que en la sencillez De la Eucaristía En la pobre presencia Sacerdotal Porque Realmente nos consideramos Pobres Y deficientes Muchas veces Dios Tiene un acto Sublime Y preciosísimo De amor Se da como pan De vida Para que todos Nos alimentemos Y al alimentarnos Para que todos Tengamos Vida Eterna Démosle siempre Una mirada A la Eucaristía Sepa Sepa que usted Sepa que usted Se viene A un banquete Extraordinario En el cual Cristo Le va A alimentar Y este no es Cualquier alimento Este es el alimento Que fortalece Este es el alimento Que da Vida Eterna Yo les pongo siempre El ejemplo De la batería Del teléfono Tiene un rango De 0 a 100 Díganme Si la vida No es compleja A uno no le pesa La vida a veces Usted allá afuera Hay momentos En los que uno Va en el carro A mi me pasa Y usted siente Ese peso En su espalda Siente el cansancio Y usted pone a pensar Que debo la cuota Del teléfono Que debo esto Y empieza como A pesarle la vida Cuando a uno Le pesa la vida Uno se va Desgastando Pero cuando Uno siente Esto Uno tiene que Venir a la fuente De la vida Y la fuente De la vida Es la Eucaristía Y uno se tiene Que alimentar De ese pan De vida Y ese pan De vida Es el que Nos fortalece Y hace que Nuestras baterías Nuevamente Vuelvan al 100% Y que bonito Cada vez que usted Viene a la Santa Misa Sepa Mi querido Hermano O hermana Que usted sale Recargado Entonces Cuando Experimente El cansancio Cuando experimente El peso De la vida Por favor Venga Venga La Eucaristía Vea Aquí la tiene Los padres Están muy disponibles A celebrar Y hay que dar Un paso más Si usted no tiene Ningún impedimento Debe confesarse Y debe pasar Y debe pasar a recibir La Santa Comunión Vea que bonito En Colombia Somos pocos sacerdotes En la diócesis Y es muy complejo Confesar aquí Algo hermoso Tienen un sacerdote Que los confiesa Que les da Esa posibilidad De recibir El pan De vida Si usted No se ha Confesado Y lo puede Hacerlo Por favor Cuanto antes De ese paso Porque Jesucristo Con los brazos abiertos En actitud de amor Le espera Para que usted Reciba El pan de vida Oren por los sacerdotes Porque Donde hay un sacerdote Hay Eucaristía Donde está la Eucaristía Está para nosotros Ese alimento Que es Pan de vida Dios les bendiga Inmensamente A todos Que en este momento De encuentro Con el Señor Regresen a sus hogares Fortalecidos Y que comprendan Que Dios ha hablado A sus corazones Por favor Lleve esta palabra Y no se quede Simplemente con llevarla Le pediría Que la lleve A la práctica Porque No podemos ser Ollentes Olvidadizos Como dice San Pablo Que la escuché Y la olvidé Con facilidad No Llévela en su corazón Porque cada vez Que Dios Habla al corazón Habla Para movernos A la conversión Que así sea Y ya No podemos ser Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea Gracias.